Noticias de primera mano suscríbete al canal ahora porque estamos siempre atentos a sus últimas noticias del Real Madrid y aquí estarás siempre actualizado de todas las noticias. El media punta, de 23 años, actúa en calidad de cedido en el AC Milan desde 2020. En verano, los rossoneri deberán decidir si hacen efectiva su opción de compra o permiten que el jugador regrese al Santiago Bernabéu. Sea como fuere, los de Concha Espina siempre podrán recuperarle, ya que en el acuerdo se incluyó otra cláusula por la que, aunque los lombardos compren sus derechos, los madrileños podrán repescarle abonando 27 millones euro, 5 millones más de los fijados en la opción de compra. Ya puedes dar tu like en este vídeo, pues es muy importante para no perder las últimas noticias del Real Madrid, que estamos publicando aquí gracias, seguimos. El fichaje que Brahim Díaz puede acercar al Real Madrid El Borussia Dortmund podría favorecer la salida de Jude Bellingham rumbo al Real Madrid si los blancos incluyen en su oferta a un futbolista que resulta del completo agrado de los técnicos del club alemán, el malagueño Brahim Díaz. Al creciente interés del Real Madrid en uno de los grandes talentos del continente, el inglés Jude Bellingham. El joven centrocampista, de apenas 19 años, está completando una notable temporada con el Borussia Dortmund, 17 partidos, 8 goles y 2 asistencias. Su actual club estaría abierto a negociar la venta de su pupilo si los blancos incluyen en su oferta el traspaso de un jugador que resulta del completo agrado de los técnicos, el malagueño Brahim Díaz. Y hay familia merengue. ¿Cuál es su opinión sobre esta noticia? Deja aquí en los comentarios, pues es muy importante para nosotros del Real Madrid. Sea que de atiendo pues te actualizo a cualquier momento con las últimas noticias del Real.